¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvay y en este lunes de Marketing y Negocio Musical vamos a hablar sobre un tema relacionado con el de la semana pasada. La semana pasada vimos sobre los nombres artísticos, diferentes errores que deben evitar, algunos tips de cómo encontrar un buen nombre artístico y otros puntos a tener en cuenta. Pero esta vez vamos a hablar de lo que le sigue a elegir el nombre artístico y eso es crearte un poquito, no solo la marca personal, que es algo que también ya vimos, sino tu logotipo, qué es lo que te va a representar a ti como marca personal. Pero no solamente eso, porque a veces decimos logotipo e imaginamos una cosa, pero hay diferentes cosas, diferentes conceptos que no son logotipos. Así que hoy vamos a aprender a diferenciarlos para que ustedes elijan cuál es el que más les conviene y de esa manera tengan mejor definida su marca personal. ¿Quieren saberlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Antes de elegir obviamente un logotipo o empezar a definir qué significa un logotipo, tenemos que tener ya nuestro nombre artístico. Así que si quieren ver el video se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Ok, tienen que tener bien definido cuáles son las sílabas, cómo se escribe, pero también sobre todo cuál es su marca personal, qué es lo que a ustedes los define. Ok, a qué tipo de música me voy a dedicar, cuál es mi público objetivo, qué tipo de música es la que estoy transmitiendo, cuáles son mis valores, qué es lo que yo quiero transmitir con mi música. Todo ese tipo de cosas van a influir en cómo van a diseñar ustedes su logotipo o los puntos que ustedes le tienen que decir a alguien que se los vaya a diseñar a ustedes. Así que si quieren conocer también un poquito sobre la marca personal, se los voy a dejar aquí arriba a la derecha, porque suena como algo muy de marketing, muy de empresas, pero la verdad es que es algo que tenemos que tener bien definido si queremos desde el principio tener éxito y conectar con nuestros seguidores, conectar con nuestros fans. Pero bueno, vamos a empezar a definir cuáles son las categorías que existen en verdad de logotipos, porque nosotros le decimos logotipo a muchas cosas, pero tienen nombres distintos y características muy bien definidas. Vamos a empezar por lo primero y eso es obviamente logotipo. ¿Qué es un logotipo? Un logotipo en realidad a veces nosotros pensamos que es la imagen, por ejemplo la manzanita de Apple, pero eso no es un logotipo. Un logotipo son las letras que representan tu marca. Eso es muy importante porque representan tal cual tu nombre y no son siglas, no son abreviaciones o no son conjunto o abreviaciones de dos de tus palabras, de lo que significa, sino las palabras tal cual. Aquí en la imagen, en pantalla les voy a estar poniendo algunos de los ejemplos, digamos ejemplos genéricos de marcas, de otras cosas, pero un poco más adelante en el video vamos a ver también algunos de los ejemplos de los DJs o productores. La siguiente clasificación es lo que se conoce como un isotipo. El isotipo, esto es creo que en verdad con lo que más estamos relacionados cuando estamos hablando de un logotipo. El isotipo es la imagen, esa imagen que va a estar representando a tu marca personal. Ahora sí, decíamos la manzanita, la manzanita de Apple. El hecho de que nosotros veamos esa manzanita ahí, no tenemos que ver las letras, no tenemos que ver nada más. Ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos el nombre de la empresa y a qué se dedica. Esa imagen es a lo que nosotros le decimos logotipo, pero en realidad es un isotipo, es la imagen de esa marca. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. La primera división de los isotipos es lo que se conoce como un monograma. Eso significa que solamente voy a poner las iniciales o las letras sueltas, que en general a veces forman un símbolo. Les voy a estar dejando aquí algunos ejemplos en pantalla para que aprecien mejor que es un isotipo de la variante monograma. La siguiente clasificación de isotipo son a través de las siglas. Esto significa que no son las sílabas de toda la marca completa, sino son únicamente las iniciales. Y esto no forma un símbolo a diferencia del monograma. Esto puede pasar sobre todo cuando el nombre es demasiado largo. En ese caso se utilizan las iniciales y puede tener cierta fuente o cierto diseño, pero no es que formen un símbolo en sí. Esas son las siglas. Luego tenemos el siguiente isotipo y ese es el isotipo de la variante firma. Esto es muy similar al logotipo, sobre todo porque es una imagen, pero es una imagen hecha a través de letras. La diferencia es que como tiene esta característica de parecer ser la firma de alguien, como que te da cierto valor o cierta percepción de autenticidad. Aquí les voy a estar dejando unos ejemplos de firma, de un isotipo de firma, para que puedan entender un poquito mejor a lo que nos estamos refiriendo. Otra variante de isotipo es la que es inicial, es decir, a diferencia de la de siglas, solamente voy a estar utilizando la primera letra de la marca. Ya sea que la marca sea una sola palabra o varias, pero solamente estamos utilizando una sola letra. Y normalmente aquí esa letra sí puede estilizarse o formar incluso alguna especie de símbolo. Y por último tenemos el isotipo de la variante pictograma. Aquí esto es lo que normalmente interpretamos como un logotipo, es decir, únicamente una imagen. Y la imagen nos está haciendo relación inmediatamente a una marca. Ponemos a lo mismo, por ejemplo, la manzanita de Apple. Y hay algunos otros ejemplos, se los voy a estar dejando también por aquí. Muy bien, entonces ya tenemos el logotipo, el isotipo y las subvariantes de isotipo. Pero ahora sí es el siguiente variante, es el imagotipo. El imagotipo no es otra cosa más que la fusión del logotipo, es decir, las letras y el isotipo, que normalmente suele ser de pictograma. El hecho de que nosotros relacionemos el logotipo y el isotipo es que pueden fusionar ya sea juntos o separados. Por ejemplo, en el ejemplo de Apple, si yo veo Apple con su fuente, con sus colores, yo sé que es esa empresa. O también si veo la manzanita sola por separada, yo sé también que estamos hablando de esa empresa o de esa marca. Y obviamente ya verlos los dos juntos, pues bueno, es como que ya lo ideal. No estamos relacionando tanto el logotipo, las letras, como con el isotipo o pictograma. Estos juntos es lo que se conoce como el imagotipo. Y ya para terminar, lo que tenemos es la siguiente categoría y ese es el isologo. El isologo es similar al imagotipo porque vamos a estar viendo letras e imagen, pero a diferencia del imagotipo, el isologo no puede usarse por separado. O sea, yo no puedo tomar, por ejemplo, Burger King, no puedo tomar la hamburguesa por separado o no puedo tomar las letras de Burger King por separado. No funcionan. Es decir que uno complementa al otro y solamente cuando se presentan juntos es cuando funciona. Eso es un isologo. Ok, ya que vimos las diferentes divisiones, vamos a analizar un poquito algunos de los logotipos, imagotipos o imágenes de algunos productores y DJs famosos. Aquí tengo, por ejemplo, algunos. Vamos a ver este que es el de Armin Van Buren. Armin Van Buren, como podemos ver, son las letras. Viene todo completo, no tenemos ninguna otra imagen o símbolo, así que esto realmente sería un logotipo. Luego este dice Fede Legrand. Ok, son las letras tal cual, bastante estilizadas, pero sigue siendo un logotipo. Es decir, solamente las letras. Nicky Romero, igual, son las letras, pero no están haciendo ningún símbolo. Eso también es importante porque si hubiera un símbolo ya estaríamos hablando de otra categoría. Afro Jack, no estamos viendo ningún símbolo, nombre completo, es un logotipo. Death Mouse, en este caso estaríamos hablando de un imagotipo. Porque tenemos Death Mouse y si le quitáramos el ratón, de todas formas identificamos la marca. O si no tuviéramos las letras y viéramos únicamente al ratoncito, en ese caso diríamos el pictograma. Este es el pictograma y este es el logotipo y entre los dos ya es el imagotipo. Pues bueno, entonces lo seguimos reconociendo. Entonces esto es en sí un imagotipo. Luego tenemos Avicii. Avicii son las letras, es un logotipo. David Guetta también, o David Guetta. Tenemos igual todas las letras, es un logotipo. Vamos a ver otros más. Aquí tenemos algunos ejemplos interesantes, por ejemplo Skrillex. Skrillex sería un ejemplo de un imagotipo. Porque aquí tenemos, ok, son las letras, pero al mismo tiempo esto es como un símbolo. Si nosotros vemos este solamente, por separado, solito, también sabemos que es Skrillex. Es como si este fuera el pictograma. Skrillex tal cual sería el logotipo y entre los dos sería como un imagotipo. Entonces está bastante interesante lo que hizo aquí Skrillex. Luego tenemos aquí Tiesto. Tiesto lo vamos a ver también en un momento más porque está más adelante. Este sería el logotipo. Solamente son letras, pero Tiesto también tiene su pictograma, que es este, ok, es el ave. Y pueden aparecer juntos también, ok. Ya sería como un imagotipo. Luego tenemos Carl Cox. Carl Cox es total cual, también es logotipo y este es su pictograma. Y entre los dos un imagotipo, ok, porque tiene un símbolo que nosotros podemos identificar. Este sería únicamente, imaginemos que no vemos esto, ¿no? El Roger Sánchez. Solamente estamos viendo la S. En este caso estaríamos hablando del segundo caso, que es un isotipo. Y además es un tipo del tipo inicial, porque solamente es una S. Ok, es un símbolo y es la letra inicial, ok. Y además no tiene como que más letras, solamente sería eso. Y bueno, ya tenemos aquí el Roger Sánchez. Luego este, este es otro buen ejemplo. Este es Steve Oakey, pero solamente es el pictograma. O sea, no hay ninguna otra cosa, ninguna otra letra que te diga que este es Steve Oakey. Y aún así lo estamos identificando. Vamos a ver aquí algunos más. Este es algo también interesante. Tenemos el de Axwell Ingrosso. Y, ok, Axwell, Ingrosso, son letras. Pero esto es un símbolo o un pictograma. Un símbolo bastante sencillón. Pero sigue siendo un símbolo, ¿no? Entre los dos sería el imagotipo. Aquí ya vimos imagotipo. Luego tenemos, por ejemplo, este. Este caso, ¿no? El caso de Martin Garrix. Martin Garrix, si nosotros lo vemos así, solamente su nombre, con el símbolo de más en la T y la X. Sin el símbolo sabemos que es Martin Garrix. Pero también si vemos esto por sí solo, ¿ok? El pictograma también sabemos que es Martin Garrix. Esto, entre los dos unidos, es el imagotipo. Es muy raro ver algunos otros que son los isólogos. Pero aquí podemos ver un caso, que sería el de Alan Walker. Porque, ok, es la A, es la W, pero entre los dos también funcionan como una imagen. Entonces, es tanto imagen como letras al mismo tiempo. Así que diríamos que es eso. Luego tenemos este, es Don Diablo. Pero este, no lo encontré aquí en la imagen, pero también hay una donde lo tiene como Don Diá. Y la A es esta, Diablo. Pero si lo viéramos así solito, estaríamos hablando probablemente de solamente un pictograma. Pero tiene aquí un símbolo. Y bueno, ustedes pueden realmente checar las marcas de todos los otros productores profesionales. Y ver qué es como que lo que más se utiliza. Como pueden ver, creo que de lo que más utilizado son los logotipos. Es decir, el nombre del DJ o del artista. Y con cierta estilización o con cierta fuente. Pero bueno, también es bastante recomendable, yo creo, que no solamente tengan el logotipo. Sino también tengan un pictograma y con esto ya hagan el imagotipo. Es decir, ya tenemos una unificación tanto de su nombre, de su artista, con un símbolo. De esa manera, su símbolo lo pueden poner en todas partes, de repente como una marca de agua, sin tener que poner tal vez todo su nombre completo. Y creo que es un buen detalle. De repente, cuando ya estemos hablando, que ustedes tal vez tengan merchandising y manden a hacer una playera, ya pueden hacer su playera tanto con el nombre como con el símbolo. O hacer stickers y que tenga el símbolo. Ese tipo de cosas. Yo creo que es muy bueno tener en cuenta ambos elementos. Tanto el logotipo, las letras con su propia fuente y su propio estilo. Y una imagen o un pictograma que los represente. Así que ya con eso saben las diferencias entre todo esto. Para que sepan cuál elegir. Poder llamarlo por su nombre tal y como es y no estarlos confundiendo. Y poder inspirarse a través de otros para que vean qué fue lo que hicieron. Cuáles son los símbolos que utilizan. Cómo los transforman. Cómo los usan para representar su marca personal. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!